Fiestas del Tamarindo del 16 al 19 de agosto de 2018 Vamos en el marco de las fiestas del Tamarindo a inaugurar la exposición de alumnos del taller de pintura de Casa Negra. Es un placer para la alcaldía de la ciudad presentar a la comunidad los frutos de este exitoso taller que dirige el maestro Jonathan Valderrama. El maestro Jonathan Valderrama ha tenido un trabajo continuado por 10 años aproximadamente en este mismo recinto y se ha destacado en la ciudad por ser un joven además de ser un excelente artista un gran maestro que logra sacar de sus alumnos lo mejor y los lleva a un crecimiento continuado muy grande. De manera que en el marco de las fiestas del Tamarindo es para la alcaldía de la ciudad un placer muy grande tener esta exposición para disfrute de todos ustedes. vamos a dar un saludo muy especial al señor alcalde al señor secretario de educación a Mariluz la representante de los fruteros y por supuesto al maestro Jonathan Valderrama sean ustedes muy bienvenidos vamos a darle un aplauso al señor alcalde que nos va a saludar y a presentar sus impresiones sobre este tema y después conversaremos un poco con el maestro Jonathan y con ustedes los alumnos respecto a la experiencia de trabajar en el taller en un esfuerzo conjunto que ahora estamos todos orientando hacia la creación de la Escuela de Artes y Oficios con ustedes el señor alcalde. Bueno, buenas noches a todos y todas agradecerle su presencia a los organizadores de esta importante decoración a Iván hoy queremos hacer este conversatorio un poco tranquilo, diferente a lo que vive esta ciudad muy importante mantener toda esta costumbre en nuestra ciudad y destacar pues el tema del tamarindo hoy en esta versión más de las fiestas del tamarindo una versión más con este encuentro vamos a dar apertura a las fiestas nuestras de Santa Fe de Antioquia en donde integramos la fiesta, la rumba e igualmente la cultura a nuestro secretario, a Mariluz a doña Marta Villafán y al maestro Jonathan gracias a ustedes por su presencia es importante que nosotros sigamos fortaleciendo estos temas en torno al tamarindo en torno a la cultura hoy tenemos una ciudad que ya lo que sigue son estos pasos ya tenemos una ciudad más organizada más estructurada y lo que sigue es la educación la formación la capacitación me he sorprendido mucho con los cuadros Jonathan y no sabía que usted era el genio de todo esto lo felicito y le estaba diciendo aquí a mi secretario que conversemos porque el talento hay que reconocerlo, su capacidad ya 10 años usted merece ser nombrado en el municipio de Santa Fe de Antioquia yo pido un aplauso para él porque merece que sea nombrado secretario y es lo que debemos hacer en reconocimiento a todo ese talento y toda esa capacidad un joven muy talentoso que tiene pitando a las mamás ahora se me acercaba una diciéndome que no trajo el cuadro grande que hizo también tan lindo y todos los cuadros que han hecho esto es una maravilla y esto coincide con nuestro plan de desarrollo y con lo que queremos aquí visionamos muchas cosas ya esta semana empezamos a desocupar aquí se va el ICA se va agricultura se va sanidad y vamos a darle verdadero uso a esta casa de la cultura por los laditos le seguiremos haciendo mantenimiento para que se ponga linda y para que esta casa realmente respire cultura tal como lo que proyectamos en la escuela taller de arte y oficios que no solamente será la proyectamos para Santa Fe sino para la región para los municipios más cercanos tener esa escuela taller de arte y oficios ahora ya con doña Marta me dicen que cada que hablemos hablemos de la escuela taller y vamos a meternos en la mente que debemos tener una escuela taller de arte y oficios y en torno al tamarindo también es mi compromiso y en eso le pido a Mariluz que me esté recordando permanentemente hablemos con Corantioquia que nos regale unos mil árboles y vamos a llenar el centro de convenciones que allá estamos abriendo unas zonas muy bonitas para que reforestemos miremos el sector de la barranca que estamos haciendo la vía la paralela a ver si podemos meter tamarindos y sembrar tamarindos por todo lado porque como decía doña Marta donde hacen una piscina se pierden dos o tres palos de tamarindo vamos nosotros a recuperar y a sembrar tamarindo que en este gobierno dejemos unos mil palos más sembrados de tamarindo yo creo que ese debe ser el compromiso y esas son las acciones concretas que debemos hacer me han preparado unas palabras muy importantes me voy a sentar con permiso ustedes para leerlas inauguración exposición fiestas del tamarindo casa de la cultura Julio Vives Guerra el tamarindo tiene como nombre científico tamarindos indica es una fruta cultivada en el occidente antioqueño es una de las principales fuentes de ingreso desde hace muchísimos años de los santafereños y como esta fruta se viene transformando a través de los años en esta zona de la fruta el tamarindo se obtienen diferentes y variados productos ofrecidos en la gastronomía antioqueña como pueden ser las famosas pulpas de tamarindo los dulces y los concentrados o las deliciosas salsas para carnes las fiestas del tamarindo son una tradición que año tras año se viene realizando en nuestro municipio en el mes de agosto del 2018 son tres días llenos de cultura exposiciones bailes típicos de la región y muchas actividades en torno a la fruta del tamarindo por la cual es conocida la ciudad cuna de la raza antioqueña nos visitan personas de los municipios cercanos de la región así como de la ciudad de Medellín y turistas nacionales y extranjeros nos reúne en esta feliz ocasión la celebración del progreso de nuestros aprendices en el arte guiados por el maestro Jonathan Valderrama y John Frey Puerta en las áreas de dibujo óleo, escultura talla en madera y acrílico más de 10 años continuos de prácticas artísticas en la Casa de la Cultura Julio Vives Guerra presentan año tras año conscientes los logros en cada área ahora cuando el propósito de esta administración es llevar a feliz término el sueño de establecer la Escuela de Artes y Oficios de nuestra ciudad nuestra Casa de la Cultura Julio Vives Guerra presenta a la comunidad santafereña sus talleres artísticos como una de las grandes fortalezas a aportar a este sueño en construcción que tiene la administración y que se viene desarrollando en los diferentes espacios que se tienen para que los niños niñas y jóvenes y adultos tengan un momento de esparcimiento y de formación para un mejor futuro de la familia santafereña muchas gracias muchas gracias señor alcalde y bueno ahora sí ya bendecidos por el señor alcalde vamos a comenzar Jonathan vamos a conversar un poquito y con estos aprendices que han progresado tantísimo lo cual nos llena de orgullo de gran orgullo el señor alcalde hablaba de la escuela de artes y oficios y es bueno como contarle señor alcalde el alcance que tiene ese sueño que se me logró hace unos cinco años o seis que la ciudad estaba caminando hacia tener una escuela de artes y oficios las escuelas de artes y oficios las hay en Popayán en Barichara en Montpós Cartagena Bogotá las ciudades patrimonio como la nuestra son las llamadas a tener este tipo de escuela de artes y oficios porque si tenemos unos recintos un escenario unas calles que nos hablan de mantener vivo las tradiciones del pasado las tradiciones de nuestra raigambre entonces somos ciudades como estas los sitios propicios para que florezcan estas artes y estos oficios que lamentablemente con el tiempo se suelen ignorar se suelen olvidar se suelen perder de manera que en una escuela de artes y oficios entre otras cosas puede haber y se acuerdan que el Sena lo tenía hace 10 años taller de tapia pisada ese desapareció la escuela de artes y oficios lo retraería nuevamente hacia nosotros en la escuela de artes y oficios un empeño un empeño que tenemos es hacer un taller de decoración de totumos tuvimos una experiencia la semana pasada vinieron una señora las señoras que vinieron a la exposición de joyería y vinieron brasileñas argentinas y había dos o tres que queremos ir a buscar los totumos cuando llegaron decepcionadísimas como que los totumos de aquí son totumos sin decoración si toda América tiene totumos decorados y son distintísimos los del Perú a los de México a los de Nicaragua a los de Brasil cada uno tiene su sello y un artista que puso en el museo y que estuvo entre nosotros haciendo un taller maravilloso de cerámica ha estado obsesionado siempre me ha dicho Marta hagamos el taller de totumos porque Santa Fe de Antioquia produce todos los totumos del mundo bueno se llegó el momento y ahora ya vamos a empezar con los totumos estamos consiguiendo la herramientica y vamos a buscar que haya mil maneras y que siempre tengamos en la ciudad un taller para que los totumos había en el parque un señor ¿te acuerdas José Adán? ay Jaime Serna y le dio le dio un derrame un derrame yo me fui a buscarlo porque le iba a decir que el taller y cuando me dice la mamá y el papá que estaba quedó muy mal muy maltrecho de manera que él era el único que decoraba pintaba en los totumos las escenas del parque una cosa bellísima bellísima bueno entonces un taller una escuela de artes y oficios decime Jonathan ¿qué más tiene? por ejemplo bueno puede estar lo que es como la talla enfocado pues a la talla en madera de pronto repujado en plata repujado en plata entonces también tendremos cuando esté consolidada la escuela de artes y oficios la clase de talla para que las andas estén talladas con decoraciones pero no la decoración simple que ve uno en los muebles del comedor sino que esté tallado con los símbolos religiosos con la corona de espinas con el trapito de la verónica con todo ese tipo de cosas también tendremos el repujado en plata que si nuestra ciudad tiene tan hermosos altares y el museo religioso tiene esas hermosuras en repujado de plata porque nadie de nosotros recuerda mi abuelo o mi tatarabuelo trabajó esto si se trabajó en la ciudad vamos a hacer lo que sea necesario para volver a aprender en la ciudad a hacer el hacer el repujado en plata muy bien también tendríamos una cosa por ejemplo sería la filigrana haríamos en la escuela de artes y oficios ahora la universidad de actioquia acaba de abrir la la escuela la tecnología cierto la carrera una tecnología en filigrana y esa es la propuesta que tenemos como se nos malogró hace seis años que abría una casa patrimonial que la alcaldía iba a entregar que el alcalde me la había dejado lista y luego el alcalde frey no entregó la casa y cooperación española se quedó con los dos mil quinientos millones que nos iban a dar para arreglar casa negra para convertirla en la escuela de artes y oficios sentimos sentimos un dolor muy grande y le hemos dado muchas vueltas a eso entonces nosotros decíamos hagámoslo de por el otro lado si antes estábamos buscando por la casa en Bogotá y en cooperación extranjera hagámoslo desde acá somos un pocotón de entidades culturales que con nuestra mera capacidad instalada podemos empezar a tener los talleres lo que tenemos que hacer estas entidades es cualificar nuestro propio trabajo es decir si nosotros estamos ofreciendo este taller tan magnífico que ofrece Jonathan de tanta calidad pues vamos a hacer un programa en el cual hay unos objetivos unas metas y unos logros que en este año se obtienen y se pasa a otro nivel de manera que Casa Negra es decir la alcaldía ofrece la parte que se llame pintura y dibujo suponemos entonces que el museo ofrece grabado y y óleo y entonces el cena tenía filigrana ya la dejó ahora la universidad la retoma hablábamos con la universidad y él decía yo me encargo de unas clases teóricas la historia del arte la historia de los oficios etcétera etcétera cada uno de nosotros va a poner en su fachada o en algún sitio bien notable taller de dibujo y pintura un programa de Casa Negra para la escuela de artes y oficios y vamos a empezar y cuando nos demos cuenta que con Fenalco o que con Fama o que el otro todos vamos a ir aportando un poquito mientras tanto el señor alcalde ya empezó con el instituto de cultura y una gestora cultural que se llama Clara Mónica Zapata a trabajar por arriba el otro el asunto del recinto físico que la ha de tener pero nosotras nosotros las entidades culturales vamos a consolidarlo y ustedes van a disfrutarlo y nos van vamos entre todos a demostrarle al Estado Nacional al Estado Departamental y al local aquí la tenemos aquí lo logramos y vamos a hacer como en Barichara como en Montpós como en Popayán como en Cartagena y en Bogotá nuestra escuela de artes y oficios ese es un sueño y yo quisiera que Jonathan nos nos estimule a que aquí los muchachos nos hablen un poco de lo que han sentido con el taller y el crecimiento que han tenido que todos los días crece uno pero quisiera que ustedes nos cuenten un poquito cómo ha sido la experiencia de trabajar con Jonathan de trabajar con Freddy de trabajar en estos talleres tan maravillosos Humberto que habla tan duro no yo no yo a ver pues que empiece el conversatorio a ver cuántos años llevas vos trabajando en estos talleres usted no necesita micrófono él no necesita micrófono para la cámara para la cámara ¿cuánto llevo? vea en el museo tengo cuánto cinco aquí llevamos dos en 2011 siete en acuarela sí tenemos óleo óleo ¿cuánto lleva con Jonathan? tres tres años tres años el retrato del señor de sombrero es de Humberto muy bien bueno ¿qué más? las sardinas las nenas a ver las nenas a ver a ver Alcides hombre Alcides que el señor alcalde venga y ahora le vamos a mostrar los cuadros de Alcides buenas noches para todos me siento maravilloso aquí en esta noche y a usted no lo extinga pero lo va a saludar señor Alcides que por usted estoy aquí tengo una admiración porque la vida mía era soñar y llegar a un tiempo de un día pintar cierto uno siempre tiene un sueño y simplemente yo comencé pero ¿dónde estará mi profesor? hasta que extingui el profesor que es para mí un gran amigo he conocido grandes amigos todos mis compañeros para mí son una maravilla yo siempre digo que encontré una familia me siento muy amañado con ellos y espero que nunca cambie el profesor porque para mí es excelente doña Marta usted don Jonathan el otro del museo me siento muy contento con ustedes y pido un aplauso para todos para mis gran amigos y soy de una vereda de una vereda del Alto Loispo siempre manejo yo cuando comencé le dije al profe yo quiero participar en su taller pero quiero ir con toda empecé en los dos días que fue jueves y viernes pero por la falta de la economía nada más asistí un solo día que es viernes ya saqué tres cuadros que me siento muy contento con los tres cuadros se va a sorprender señor alcalde la calidad de artista que es Alcides Alcides es del Alto Loispo es una vereda buritica eso es lo que queremos que esta casa de la cultura sea regional sea regional y que apoyemos los municipios vecinos que este occidente se convierta en la capital de todos que lindo esto lo dibujó Alcides que belleza Alcides tomamos la fotico Alcides chelemano Alcides miren que belleza miren hecho en Santa Fe de Antioquia muy bien felicitaciones excelente bueno Alcides lo invitaron sus amigas a dormir esta noche en Santa Fe de Antioquia para que pudiera estar en el legalmente yo como digo los sueños encontré una familia para mí todos son mis amigos muy amables bueno el señor alcalde va a ir mañana para que lo sepan todos a las ocho y media al taller de grabado que tiene el museo en donde eran añoranzas allá en el coliseo vamos hay que contarles porque la gente que no es del arte no sabe de eso una de las técnicas del arte así como existe el dibujo el dibujo en blanco y negro el dibujo a color como existe el óleo como existe el acrílico el vinilo existe una técnica preciosa sí cómo le parece una técnica maravillosa que se llama grabado esa técnica oficialmente surgió hacia 1500 más o menos más o menos cuando Gutenberg inventó la imprenta cuando sí claro claro no no sigue sigue ah bueno bueno entonces la imprenta que fue la que permitió que hubiera libros con el tiempo y todo aquello permitía sobre una placa de metal cubriéndola con protección y luego pasándole punzones dibujar y hacer que quedara desprotegidas las líneas con eso se lograron hacer unos dibujos magníficos y entonces en una prensa en una prensa de imprenta se pasa un papel y la placa está entintada y lo copia y se pasa otra y otra y otra y se pueden sacar 100 copias hay otras técnicas que permiten 30 hay otras que permiten 10 hay otras que se llaman monotipo y es uno solo o son tres máximo porque no tienen porque no tienen todos estos roturas en la placa que le permite repetirlo muchas veces estas técnicas la técnica del grabado me dirás Jonathan si digo una mentira pero es de las cosas más encantadoras que un artista puede producir ¿cierto? si realmente es una técnica en la cual uno encuentra un gusto una atracción básicamente sobre el dibujo porque es una técnica que se basa mucho en el dibujo se basa mucho en el dibujo por esa razón hicimos una preparación de los de los jóvenes artistas de seis meses porque aunque hemos tenido clases de dibujo veíamos que había una carencia y entonces dijimos no va a haber acuarela hasta que no estemos listos en dibujo porque en enero mostramos a un artista muy interesante que trajo muchos monotipos y estábamos muy entusiasmados y dijimos queremos hacer monotipo por ejemplo uno puede vender monotipos bastante y si uno se dedica puede lograr cosas bellísimas entonces ellos empezaron a prepararse se prepararon con Jonathan tan mucho tiempo y ahora se siguen preparando y van a hacer un retrato con una técnica de dibujo con lápiz y trementina muy difícil que un maestro maravilloso está exponiendo en el museo no hemos hecho la inauguración porque él va a venir a dar el taller y hacer la inauguración es una técnica preciosa espero que todos visiten la sala de exposiciones temporales del museo para que vean esa belleza de trabajo del maestro Oscar Jaramillo entonces esa es uno de los esfuerzos conjuntos que estamos todos haciendo y que nos llevarán a tener unos productores de artesanías de arte de cosas maravillosas para que la ciudad sea un destino turístico más enriquecido pero José Adán nos quería decir algo gracias muy buenas noches para todos y todas un saludo para el señor alcalde para doña Luzmina madre de Mariluz a Mariluz a doña Marta a Jonathan no quería simplemente en cinco minuticos decirles que nosotros hemos venido avanzando alcalde y todos ustedes en la escuela taller de arte y oficios pero yo le decía a Marta y lo hablábamos con Clara Mónica perdón de que nosotros hemos tenido una escuela taller siempre ha existido si usted se pone a ver esta calidad de obra o sea este talento que tenemos en Santa Fe de Antioquia el trabajo que se hace desde las artes el trabajo que hacen los fruteros el trabajo que hacen los artesanos la filigrana lo que hacemos desde la desde el museo lo que hacemos desde Casa Negra con teatro con artes con el trabajo que hace Freddy Puerta Jonathan con el trabajo que hacemos con las danzas con lo que se hace desde la escuela de música acá tenemos el trabajo con Seducarte tenemos el trabajo de formación en cuerdas entonces si nos ponemos a analizar acá hemos tenido la escuela taller solamente que lo que tenemos que hacer es unir esas islas y es la razón de ser de esta actividad que la quisimos hacer de manera diferente conversar conocer nuestro talento por eso aquí está Mariluz por eso está su señora madre porque ellos también hacen parte de la cultura entonces es integrar toda la cultura en un solo objetivo en una sola razón y es empezar a hablar de marca y esa marca que hablábamos que decía ahora Marta de ahora en adelante vamos a empezar a hablar de cualquier manifestación que tenemos las danzas no, esto hace parte de la escuela taller de artes y oficios de Santa Fe de Antioquia regional que estamos empezando a construir una ruta una ruta metodológica para poder darle más peso académico a ello como lo decía Marta ahora hay que empezar a construir todos los digamos todos los programas con sus objetivos con sus pensum con los diferentes contenidos con los logros para poder empezar a estructurar mucho más pero si nos podemos de verdad que se emociona uno observar todo este talento que tenemos en Santa Fe de Antioquia y por supuesto en la región porque la idea es pensar también a través del arte a través de la escuela taller de artes y oficios unir a la región entonces simplemente era como decirles eso de que muy 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 pronto estaremos hablando para que no se extrañe estaremos hablando de la marca una marca que incluso estamos trabajando en diseño en un eslogan para empezar a hablar de la escuela taller de artes y oficios así que muy agradecido de verdad muy emocionado en las pocas veces que yo vengo a visitar acá el trabajo de los muchachos se emociona uno de verdad con todo lo que están haciendo y una puñita que yo sé que me la van a agradecer y qué pena con el alcalde pero ellos trabajan con las uñas alcalde para ver si usted me puede aprobar una dotacióncita para ellos Jonathan ellos sacan de sus recursos de lo que tienen porque ellos necesitan la pintura los pinceles los diferentes marcos pues ya Jonathan sabrá más la parte técnica de los nombres pero yo que he visto y que me he pasado y he hablado con ellos ellos de verdad que hacen un gran esfuerzo y necesitamos ayudarles no solamente a ellos sino también al grupo de teatro para ir consolidando mucho más esta escuela taller y que ellos puedan hacer ese trabajo con tranquilidad sin tener que de pronto golpear sus bolsillos para hacer estas maravillosas obras entonces de verdad que un Dios les pague y de verdad que se siente mucha emoción gracias a Mariluz también por estar acá y usted también hace parte importante de eso y usted también doña Luzmina porque ustedes el conocimiento que tienen lo necesitamos para poder nutrir mucho más esa escuela taller de artes y oficios con las frutas con esas me faltaron las comidas tradicionales con el con el festival de bien me sabe también tenemos que integrar eso festival de cine todo lo que se hace como lo decía a partir de las corporaciones y todas las diferentes entidades la semana santa todo si nos ponemos a articular todo eso vamos a tener una escuela taller de artes y oficios y llegar lejos muchas gracias por el espacio y por escucharme este cuadro doña Luz Gloria está doña Luz Gloria ah muy bien alcalde es que el alcalde quería venga que le vamos a hacer un examen doña Luz Gloria venga que le vamos a hacer un examencito oral acá pase al estrado al tablero bien pueda el alcalde quería no estaba preguntando que quien había hecho este cuadro tan lindo y me dicen que es de Gloria la felicito porque está muy lindo toma una fotito también es una joya es una joya es muy lindo Gloria o sea con la ayuda de Jonathan con la ayuda de Jonathan claro sí no porque yo sola él nos acaba ahí de dar los últimos toquecitos no nos digamos mentiras yo soy como malita para la pintura lo que pasa es que él me pega el empujoncito y sí ya hemos hecho siempre ya tengo mi galería ya tenemos galería y a costillas de Jonathan y del señor alcalde que le agradecemos muchísimo le agradecemos porque si no es por su si si no es por su que como se dice ahí por su aporte el aporte claro con el profesor que es el que nos tiene todos animados ese es el tenetía ya aquí muchísimas gracias y al profe también muchas gracias muchas gracias Gloria un aplauso para Gloria a eso bueno yo quería también agregar que es muy importante todos estos procesos que estamos viviendo de ciudad por cuanto el tamarindo es también para nosotros es esencial muy bueno que esté Mariluz que esté su mamá que han vivido tanto también de esa fruta tan interesante para nosotros miren la ciudad como ha venido evolucionando recuerden todos los procesos que nosotros vivimos en la organización en la recuperación del espacio público donde seguramente la gente decía no va a poder sentar Saulo y Mariluz y mira donde la tenemos donde tenemos ojalá hoy estuvieran aquí todos los fruteros todos los artesanos tuviéramos una gran fiesta el año entrante en mi último año hagámoslo mayor traigamos artistas traigamos grupos culturales hagamos un esfuerzo mayor para que leemos la trascendencia a la cultura porque mire tenemos que dar ejemplo y eso que estamos haciendo hoy con Mariluz con su mamá es el compromiso de ustedes y nosotros para que sigamos fortaleciendo el espacio público el parque cuidándolo organizándolo decorándolo hoy son aceptados hoy son más lindos en el parque y más organizaditos y vamos definiendo reglas entre todos porque la comunidad en general nos tiene que aceptar porque ustedes también hacen parte de esa cultura ustedes hacen parte de toda esa historia que ha vivido este municipio que sería esto sin ustedes también sin el tamarindo sin el toldito típico eso ha sido una maravilla yo creo que hoy por fin encontramos el punto donde podemos buscar que ustedes se fortalezcan económicamente y nosotros podamos seguir creciendo la ciudad con estos talleres con estas escuelas con esta cultura yo si quisiera escuchar su apreciación Mariluz y luego la mamá muy buenas noches primero que todo un saludo muy especial al señor alcalde al maestro Jonathan a doña Marta Villafañe al profe José Adán y mi señora madre María Luz Mira Borja bueno no agradecerle mucho a mi mamá porque a pesar de ser una mujer que no fue letrada luchó mucho para darnos educación a nosotros hoy en día yo soy tecnólogo y esto es un dar y recibir ella me dio la educación a mí ahorita yo le ayudo a ella económicamente yo llevo la obligación en la casa a costa de qué a costa de la fruta bendita que es el tamarindo para nosotros llevo 32 años trabajando con el tamarindo mi mamá me sacó al parque a trabajar desde los 7 años primero creía que era un castigo hoy en día yo agradezco eso porque de eso he sostenido también mis hijos y hoy en día ella entonces quiero que mi mamá les cuente cómo empezó en el cuento del tamarindo doña Luz aclararles que es una de las matronas es una de las matronas fundadoras de la asociación de fruteros buenas noches para todos hoy me encuentro acá con todos ustedes teniendo el gusto pues de contarles que a mí nadie me enseñó el proceso del tamarindo solo yo de muy peladita miraba a doña Rosa Barberis entonces con ella aprendí yo a sacar ese tamarindo yo veía que ella remojaba ese tamarindo y luego lo sacaba en una piedrita en una piedra de las que llamamos molenderas que ahí molíamos maíz cascamos mazamorra de todo que ahora están por ahí de historia entonces ahí sacábamos el tamarindo con una migajita de azúcar y luego se revolvía con panela para hacerlas con panela y ya después comenzó a salir la azúcar menudita y ya los pegamos del azúcar menudita y ahora utilizan muy poco la panela mi hija sí la utiliza en el dulce y en la y en la pulpa y de y de y toda la vida ya después de que aprendí ese proceso tenía conseguí un toldito y vendían vendíamos el tamarindo el papá de ella vendía el tamarindo ahí en fruta así como lo tiene ella en la garganta entonces yo le dije un día ve yo sé hacer pulpas y estas quebrajosas que vos estás comprando que es puro azúcar yo sé hacer las pulpas entonces me llevé unos cuantos granos de tamarindo para la casa los pelé los puse a remojar y los saqué en la piedra y al mediodía al mediodía le traje la pulpa la pulpa sin fruta se la traje aparte y la con fruta se la traje separada también entonces me prueba la pulpa y dice ay pero vos si sabes hacer pulpa esta pulpa esta es muy sabrosa y de ahí ya no volvió a vender el tamarindo en fruta sino que vendía y lo compartía conmigo también para hacer pulpas ya despachábamos venteros para San Jerónimo ya sacábamos al parque y ya después ya yo con mis hijas las enseñé a hacer pulpas y a vender y hasta ahora ella está trabajando con eso y de ahí los está sosteniendo a todos un aplauso para ella a mí se me está ocurriendo algo escuchando a la señora hablando del tamarindo doña Marta en la asociación vamos en la cuarta generación que trabaja el tamarindo porque la señora Teresita de Jesús Borja que ya murió ella tiene una bisñeta que ya trabaja también el tamarindo eso es lo que se me está ocurriendo doña Marta usted nos puede ayudar con los historiadores que escribamos algo sobre toda esa descendencia no esperamos que doña Luz nos falte que nos cuente esas historias algún historiador que se siente con ella para que evaluemos desde dónde venimos desde cuándo estamos ahí de verdad porque ha sido una duda siempre que ellos llevan muchos años llevan muchos años trabajar ese arte y trabajar ese oficio y un oficio que se caracteriza en la región y que también estuvieron en el parque sería muy bueno que uno de los historiadores nos ayudara conversando con ellos y buscando historia para escribir nuestro propio libro para documentarlo para documentarlo y tener un documento acerca de la historia del tamarindo propongo eso doña Marta para que este conversatorio sea muy útil y ojalá el año entrante podamos estar diciendo tener un documento siquiera de la historia del tamarindo muchas gracias hay una frase hay una frase que cuando estaba muy niña nosotros teníamos la venta por los lados de la alcaldía en el suelo y hay una frase que a mí nunca se me olvidó mi mamá nos llevaba a las 11 de la noche porque era la hora en que siempre pasaba el último bus y nos llevaba por la subida de la carelosa nosotros pegados pero dormidos y nos despertaba y decía deja cojan estos granitos de oro donde es la finca de los pavos reales para ella eso era oro entonces a mí nunca se me olvidó esa frase y es verdad para nosotros el tamarindo es oro es nuestro oro bueno creo que ha sido una charla muy fructífera que todos tenemos en el corazón el trabajo de el trabajo en el arte y maestros tan maravillosos como Jonathan o como Freddy Iván ¿tenés algo que decirnos? claro sí antes de Iván ver quisiera yo cuáles mamás están aquí pues que nos muestre cada uno en el cuadrito las que dibujaron que vengan con el cuadrito y miremos a ver ese talento aquí hay varias que están calladitas ahí no cada una traiga su obra no Jonathan ¿cuáles son? llámelas Jonathan bueno tenemos la gran mayoría señor alcalde del grupo está conformado por por mujeres mujeres con gran talento con gran talento pero que en el transcurso del curso que he venido dando el taller de arte de pintura y dibujo he venido enseñándoles más que a pintar a que crean en ellas mismas a que crean en su talento porque por ejemplo doña Gloria doña Gloria dice que ella no que ella no tiene talento pero es totalmente falso tiene mucho talento realmente señor alcalde tenemos a doña Cecilia Henao doña Cecilia Saldarriaga tenemos a doña Edilma tenemos a doña Olga Betancur que tiene un trabajo muy personal también doña Cecilia Saldarriaga Henao están ahí las dos acompañaditas doña Cecilia ¿dónde está? venga para que tomemos la fotico doña Olga ya viene doña Cecilia y ¿cuál es la otra señora? bueno doña Olga tiene mucho trayecto en en el arte don señor alcalde ella tiene todos sus restaurantes llenos de sus trabajos ella es muy amante a ese artista a Modigliani y todas sus obras tienen un carácter muy estilizado como el de Modigliani tenemos a Cecilia tenemos a Cecilia Saldarriaga doña Cecilia tiene un carácter fuerte a la hora de pintar le gusta la pincelada gruesa rápida y ha venido aprendiendo a manejar también como la pincelada suave ha aprendido a tener más paciencia a la hora de proponer una obra pictórica tenemos a un joven muy talentoso señor alcalde Danilson este es un autorretrato de Danilson Danilson está aquí presente Danilson es un pequeño joven ahí como lo es señor alcalde muy animado con los talleres ha estado viniendo continuamente Danilson es de Tarso Antioquia un aplauso para él vea que talento que bueno tenemos también a doña Edilma Mejía doña Edilma es una mujer muy talentosa que también ha venido trabajando aproximadamente pienso yo que unos siete años en el arte doña Edilma cuánto lleva aprendiendo en el arte bien pues doña Edilma tráiganos doña Edilma señor alcalde tiene un talento en el manejo del color y de la forma es muy habilidosa en el dibujo señor alcalde ¿quiere tomar jugo de mango? doña Edilma tiene mucha habilidad con el color y con la forma tiene un acercamiento al realismo bastante fuerte ya es hija adoptiva de nosotros nueve años viniendo acá desde Medellín no yo me vine a vivir acá vivo acá ya voy a cumplir nueve años me vine con mi esposo nos pensionamos y nos vinimos directamente a vivir acá y llevo con Jonathan acá desde que empezó la Casa Negra muy bien muy bonitos muchas gracias Humberto venga pues para que nosotros Humberto es un apasionado por el arte del señor alcalde y en cualquier parte donde haya un taller allá va a estar metido Humberto ese retrato es de un educador señor alcalde de un educador de acá él es perdón él es don Orlando él está aquí o no vino no vino ah bueno él él es el secretario del rector de la institución del pescado que ellos trabajan aquí en el segundo piso de la Casa Negra con la directora y entonces es don Orlando y don Conrado que también es un hermoso cuadro que también parece parece que le hablara uno que le hablara esos cuadros esos retratos Humberto ¿cómo es coger el personaje? ¿cómo es coger el personaje? ¿cómo, cómo? ¿el que qué? que le paga ¿el que le paga a qué? ¿le paga mal? hay una historia con este señor pero dejémoslo quieto dejémosla guardada don Humberto siente una gran atracción por personajes típicos de la localidad por ejemplo don Conrado él tiene un trabajo que va a ser sorpresa señor alcalde más adelantico pero sí su escogencia es básicamente los personajes típicos de Santa Fe Antioquia básicamente la verdad pareció una foto bajada de interneo eso fue muy bien hecho ¿no? felicitaciones un aplauso para Conrado si no hablara tanto y trabajara más rendía menos le estoy terminando a Raúl Pineda pero no alcancé a terminarlo para ahora Raúl Pineda está más o menos que bueno gracias mucho talento sí señor alcalde como es Santa Fe Antioquia y sus alrededores está lleno de mucho potencial lo que debemos es de seguir proyectando este trabajo continuo con las administraciones en especial con la suya señor alcalde esperemos que podamos continuar y mucho mejor y que se refuerce este trabajo hacia la escuela de artes y oficios bueno es importante verdad a Jonathan lo teníamos en la incógnita porque no lo conocían ahora lo van a ver en el canal con todo este talento lo felicito maestro todo lo que ha hecho y como tiene usted este taller tan lindo da gusto mostrarlo que capacidad un fuerte aplauso para Jonathan de verdad bueno muy buenas noches para todas y para todos mi nombre es Iván Borja gestor cultural de la ciudad para mi es un placer estar aquí con ustedes ya que este ha sido un proceso y un camino bastante grande fui director de la Casa de la Cultura en administración pasadas y ahora el ver el trabajo de Jonathan porque fue un trabajo que hicimos mancomunadamente desde que teníamos ese sueño de recuperar este espacio de Casa Negra y la única expresión artística que nos ha ido de Casa Negra ha sido las artes plásticas porque nosotros en la época 2008-2010 nos tocó una experiencia bastante difícil cuando la Casa de la Cultura era en el asilo San Pedro Clavel ahí a un costado de la iglesia donde estábamos casi que marginizados y desde ese momento cuando fui director de la Casa de la Cultura y Jonathan hacía parte del equipo de la Casa de la Cultura nos trazamos una meta y nos tomamos a Casa Negra e hicimos la primer toma cultural que recuerdo muy bien en el 2010 hicimos esa primer muestra artística donde también hicimos una exposición con las personas que estaban en el momento y desde ese entonces Jonathan ha estado directamente casi que uno de los amos de esta Casa Negra casi como el conde de Casa Negra y con él para afuera y él para adentro entonces también es de valorar quiero que le regalemos un fuerte aplauso ha sido uno de los monitores de la Casa de la Cultura que se la ha luchado igual Freddy Puerta que también está por ahí que es una de las personas que también le ha tocado duro luchársela y aquí está también igual que el resto de monitores que hace parte de la Casa de la Cultura para mí como gestor cultural que soy amante a las artes mi casa también está en estos momentos mi apartamento está lleno de obras de Jonathan Valderrama porque valoro todo el tema del arte creo que es una manera que podamos seguir luchando el doctor Saulo ha creído en nuestra cultura la idea es que podamos aprovecharlo este tiempo que nos queda y podamos seguir luchando en pro de que la cultura de Santa Fe de Antioquia pueda seguirse notando como lo es en el occidente antioqueño y también quiero agradecerle a Marta Lucía Villafañi para nosotros casi que es la ama de la cultura o es la gran dama de la cultura porque a pesar que es una persona que no es de Santa Fe de Antioquia le duele más que a cualquier otra persona y que los espacios del museo Juan del Corral han sido casi que también parte de nuestra Casa de la Cultura donde podemos ir a valorar el arte donde podemos hacer todo el tema de exposiciones donde podemos cada día aprender más de ella y desde que tengamos personas así como Marta Lucía y como todas las personas que están llegando a nuestra ciudad que amo en el arte creo yo que no va a desaparecer nunca nuestra ciudad patrimonial y cultural muchas gracias gracias Iván el señor alcalde envía un abrazo muy grande a las señoras que no quisieron salir a mostrar su trabajo a las que estaban tan tímidas y a Luis Eduardo que por allá lo veo y querés mostrar tu trabajo para despedirnos sacamos este chiquito el chiquito de arriba ese es de Luis Eduardo a ver Luis Eduardo venga pues venga pues porque necesitamos cerrar este acto ave María haciéndose de rogar invierno tiene un un cuadro muy grande un autorretrato muy grande que está pintando allá que no alcanzó a estar por el corte que hicieron de los talleres hace un mes y no lo alcanzó a terminar hay un poco en ese salón de cuadros maravillosos que están a punto de ser terminados que estarán para la siguiente exposición para la de diciembre bueno entonces con nuestro agradecimiento a la alcaldía que propicia estos espacios de arte y que es la administración que nos va a dejar sembradita la escuela de artes y oficios dándole un aplauso muy grande nos despedimos esta noche con todos los sueños en pie el aplauso pues chicos gracias una notica un 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 informe parroquial claro que si el coctel que acaban de disfrutar es un coctel a base de tamarindo fue creado por mariluz y su equipo los que deseen tomar más coctel en el toldo de la entrada vamos a tener coctel para ustedes y también lo mismo esa pulpa tradicional queremos invitarlos mañana a toda la programación cultural igual hoy en la noche también tenemos artistas locales pero mañana también vamos a tener una programación muy variada tenemos mañana en el marco de las fiestas tenemos el desfile donde tenemos la toma bundera que es la participación que también le tenemos para el campo donde vamos a tener parte de nuestros campesinos de toda la zona rural que van a venir a desfilar a nuestra ciudad a partir y también tenemos mañana también tenemos mañana la ayuda a Tom que estaremos en la tarima en pro de una familia vamos a estar con doña Nora bien por acá para que nos cuentes un poquito acerca de la ayuda a Tom a las 2 de la tarde tenemos la toma bundera en la tarima para que nos acompañen para que aprendamos también de esa otra expresión de esos bailes tradicionales y a las 4 de la tarde tendremos el desfile del tamarindo donde tenemos la participación también de nuestra comunidad gracias buenas noches mi nombre es León Darío Gómez concejal nominado en Santa Fe de Antioquia y por supuesto que pues me alegra mucho asistir a este maravilloso evento al cual hoy hemos visto un talento espectacular de verdad y quiero sumarme pues a esta invitación recordándoles a José Adán y a todos y a nuestro señor alcalde que mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y yo he propuesto que inclusive nos extendamos un poquito más vamos a hacer una ayudatón vamos a tratar mañana o vamos a intentar por lo menos conseguir el máximo dinero para ayudarle a una familia del Madero a la familia Restrepo Alcaraz que su familia pues tiene una casa totalmente deteriorada mejor dicho no hay casa entonces vamos a estar ahí tiene 5 hijos discapacitados entonces vamos a tener una cuenta de ahorro de Bancolombia tenemos una urna y vamos a tener actividades durante todo el día ahí en el parque principal en nuestro parque remodelado y hermoso parque principal entonces vamos a extenderle la invitación a todas las familias para que mañana se hagan presentes habrá también participación en la televisión podrán ver algunos aspectos en vivo habrá radio y quien no nos pueda asistir por lo menos entonces le vamos a invitar para que si tiene la aplicación el pantallazo en el celular o tiene forma nos envíe entonces esa donación a ver si podemos llegar a cumplir esa meta que doña Nora nuestra primera dama quiere lograr en compañía de todos ustedes y de todos nosotros muchas gracias y les extiendo pues esa cordial invitación otra cuña radial mañana también a partir de las 7 de la noche o 8 de la noche vamos a tener en la tarima central el festival de bandas vamos a tener bandas sinfónicas con más o menos un lapso de 45 minutos por banda donde van a mostrar también toda la cultura que se vive en cada uno de esos municipios hasta las 11 de la noche entonces tenemos para todo para todo público tenemos danzas tenemos bandas tenemos también el grupo de teatro mañana va a estar a las 11 de la mañana en nuestra tarima para que también podamos ver todas estas expresiones artísticas como lo decía José Adán estamos reunidos todas las ramas del arte con el fin de que podamos mostrar toda la cultura que tenemos para nosotros bueno entonces todos al toldo preciosamente decorado por Iván por supuesto a tomar el cóctel de tamarindo con candela de tamarindo y candela típico y tradicional de nuestro de nuestro pueblo querido adiós Música Fiestas del Tamarindo del 16 al 19 de agosto de 2018